¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, tardemos! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Vamos, equipo! ¡Ya pues! ¡Pata, foto, pelo! ¡Pata, foto, pelo! ¡Vamos, vamos! ¡Apúrense, apúrense! Desayuno nutritivo, nos quedan dos segundos, nos quedan dos segundos, nos quedan dos, listos, nos alcanzamos, vamos, vamos. ¿Qué tal el drama del desayuno? Con la nueva leche con avena Soprole. Todo lo rico y nutritivo de la leche, ahora con avena. Una ayuda práctica y exquisita para empezar bien el día con el poco tiempo que tienes. Los padres te reservan el derecho de acompañarla con huevito revuelto, tostadas con palta y fruta. Soprole, nutriendo sonrisas.